Hola, buenos días a este tercer día, a esta tercera sesión de este curso sobre algunas notas en torno al poema reflexivo. Vamos justo a la mitad del camino, de este camino, que es un camino muy resumido. Hemos estado centrándonos en un momento que yo creo que es definitivo en torno a esta relación entre filosofía y poesía, a la vez que vamos mirando ejemplos, contextos, conociendo autores, no los clásicos autores de los que se nos habla generalmente, cuando se habla de estos poetas o estos poemas con tintes, con contenidos filosóficos, y me parece que eso, en ese sentido, está muy bien. Ir abriendo el abanico de posibilidades, reconociendo en otras tradiciones, e incluso en nuestra propia tradición, esta posibilidad de, no solo de leer, sino incluso también de intentar, de atrevernos a decir nuestras propias cosas en torno a estos diversos temas que tienen que ver con nuestra propia naturaleza de seres humanos, ¿no? Que estamos inmersos en un contexto, que estamos determinados por el simple hecho de haber nacido, que tenemos esta capacidad de razonar, pero tenemos esa otra alternativa también que nos guía, además de la inteligencia, que es la intuición, ¿no? El mundo de las pasiones, ¿no? El mundo de las pasiones, ¿no? Los instintos, y entonces resulta que un poco, en los términos de lo que platicábamos ayer, en esta religión privada, en el contexto de la religión órfica, pues resulta que estamos un poco atrapados en un cuerpo, ¿no? Entonces, yo he recibido ayer, desde ayer, este, sus textos, ¿no? Veo que ahorita están llegando unas personas, vamos a ver quiénes son, vamos a admitirlas, y aquí está Lucía. Aquí está Angélica, están entrando en este momento en la sala, hola. Y bien, este, entonces, tal como les comentaba yo el día de ayer, pues vamos a comenzar, pues, oyéndonos, ¿no? Reconociendo estas propias inquietudes de ustedes en torno a este tema, pues, tan vasto. Permítanme, voy a, este, a ver los nombres de quienes enviaron sus trabajos para poder proceder a la lectura de los mismos, ¿sí? Y, entonces, ya tenemos aquí, está entrando Abigail, ¿sí? Y, bueno, de acuerdo a la lista de las personas que enviaron ayer sus trabajos, les voy a ir dando la palabra, en el caso de que estén, ¿no? Para que lean el texto que me mandaron. Fíjense que fue, a mí me pareció bastante curioso, que en el primer ejercicio, a pesar de que habían varias preguntas, la mayoría se fue por una, ¿no? El asunto de Dios. Y ahora que teníamos que, que responder a alguno de los textos, muchos respondieron a Lizalde, ¿no? Esta cuestión del nombre. Entonces, bueno, de acuerdo a mi lista, vamos a proceder a, este, darle la palabra a Abigail Quiñones. Abigail, ¿nos puedes leer tu texto, por favor? Hola a todos, buenos días. Sí, lo estoy abriendo, ahora mismo. Y, pues, bueno, respondí al, al poema de La soledad de la fisiología de Luis Cardoza y Aragón, que mencionó ayer y, bueno, me parece muy interesante como muchas imágenes que están contenidas en el poema. Me hace falta como muchas lecturas y relecturas del poema para poder captar o como darle más significado, pero, bueno, en la primera lectura que hice y me nació esta idea y se llama Vástago. Y dice así, Eres el hijo que no parí, pero me hubiera gustado verte salir de mí con tu cabecita blanda cubierta de sangres, placenta que te cubra la piel palidísima y el torrente sanguíneo sospechosamente azul. Me hubiera gustado besarte al tenerte en brazos bañado de mi olor, poner mis labios gruesos en tu mollera, en tus ojos, en tu corazón, sentirte tibiecito y resbaloso en mis manos torpes, novatas en los misterios del amor. Yo te habría dado mi seno para que comieras, yo te habría acercado las manos a mi pecho, yo te habría arrullado y curado tus llantos, pero naciste de otro vientre y mucho antes de que yo pisara la tierra o el piso del vientre de mi madre. Yo comenzaba mi vida prenatal cuando tú ya escribías tus sueños, cuando tú besabas bocas lascivas, cuando tú sabías lo que era el no amor y tú sabías tocar, besar, palpar, pero aún así te veo como el hijo de mi necesidad, del anhelo que no sabía existía. Aún así te veo como el pedacito blando y lleno de sangre de mi vientre y lleno de mí, de mis amores. Es que todo te ha traído a mi mente así. Por eso naciste antes que yo. Por eso este mundo cambió cuando te vio llegar. Muchas gracias a todos. Gracias, Abigail. Fíjense que este es un, le comentaba ayer, creo, Abigail, cuando le respondí, que es un poema del que vamos a hablar en el curso, yo creo que mañana, y a la par de que vamos a ir haciendo un pequeño este mapa, ¿no? Un bosquejo de esos entre 1936 y 1942 que en torno al poema reflexivo se publican textos que son, pues, que han sido fundamentales para nuestra tradición poética mexicana, pero no solamente la tradición en lo general, sino para este tipo de textos en lo particular. entonces vamos a hablar un poquito o más bien bastante sobre este poema de Luis Cardoce de Aragón, que es de los menos conocidos de aquellos que se escribieron en ese periodo de tiempo, ¿no? Está hablando de Muerte Sin Fin, de Cantón Dios Mineral, ¿no? De algún poema de Javier Villarrutia, ¿no? Que también está inscrito en esta misma, en este mismo modo de la poesía, modo de poema, y por supuesto Luis Cardoce de Aragón. Vamos a dar ahora la palabra a Angélica Pinzón. Vicky, ya andas por aquí, Angélica. Hola, buenas tardes, así es, te hablo desde Colombia, mucho gusto. Mucho gusto. El pueblo se llama De los Nombres. Tener nombre no es nada, cosa en vuelo, cosa desnuda, cosa en escape, Eduardo Lizalde. Quizás diga poco el nombre, pero el apellido dice un tantito más. Los nombres son el barco, los sobrenombres el ancla. Mi pinzón se vuela sobre las bahías de mi inexistencia. El sarmiento se bebe las uvas en el paseo de vino. Quizás mi nombre sobra, pero un apellido de más y me hubiesen separado de mi madre. Ella lo sabía. En el registro debíamos ser hermanas. O mi padre o su familia podría separarnos. Mi madre cumplió 30 años siendo menor de edad y responsable de su vida, experimento de psiquiatras, hija de la falta de cordura. Así que su hija sería hija de nadie, de una voz que nunca tuvo peso, de un apellido que la protegía bajo sus alas. Qué dulce mi madre al pensar que alguien querría mi vida, que mi padre iba a venir a reclamar cuando todos me han hecho huérfana desde el día que nací. Muchísimas gracias, Angélica. Un poema que me gustó, me gustó mucho, ¿no? Te decía yo anoche que me había gustado mucho y ahora que te escucho leerlo me gusta todavía más. Muchísimas gracias, Angélica. Ahora vamos a pedirle a Jesús, mi paisano, Jesús Flores Chablé. ¿Ya andas por aquí, Jesús? Creo que no está Jesús todavía. Entonces vamos a darle la palabra a Lorena Santillán, a quien ya vi por aquí. Sí, maestro, buenos días. Buenos días, Lorena. Te llamarás Tejido. Me llamaron de tantas maneras que decidí cambiar mi nombre. Me he buscado en las definiciones sin encontrar algún mapa. Alguien llora por su tía Chofi y yo. Esta mañana tejo con hilo rojo. Mientras escucho hablar sobre la Iliada, los aedos se mezclan con el tejido. Escucho sus palabras que se engarzan. La palabra nos cubre como hacen los rebozos. Juntadas de lenguaje entre generaciones que no coincidieron. Lenguas muertas revividas al paso de los siglos. ¿Qué importa si la historia nunca pasó, si no fue Homero quien la ha escrito? Basta maravillarse, maravillarme. En la danza de la imaginación arrullada por un exámetro, se ha me concedido perderme en un misterio órfico perdida en la búsqueda de mi significado. Muchísimas gracias, Lorena. Fíjense que esta inquietud en torno a qué es lo que dice el nombre de nosotros, ¿no? Qué tanto correspondemos con él, qué tanto nos determina, si es que nos determina de algún modo, y ampliando esta cuestión, pensar incluso hasta qué punto el lenguaje es capaz de encarnar aquello que somos. Yo siempre he pensado, hablábamos el otro día de esta capacidad expresiva de los diferentes lenguajes humanos, sobre todo los lenguajes artísticos, y mencionábamos, siguiendo a Schopenhauer, que la música tenía mucha más capacidad expresiva. El asunto era el problema de la decodificación de aquello que decían, ¿no? Pero si escuchamos a Bach, si escuchamos a Mozart, a Beethoven, ¿no? Este, resulta que nos estremecemos allí sin que haya, sin que hayan palabras, ¿no? Entonces, hablábamos también que en algún momento de, de esta, de esta construcción o de estas perspectivas desde las cuales podemos leer la realidad, Platón, por ejemplo, de alguna manera concedía que había que había un territorio hablando en términos metafísicos en donde parecía que el lenguaje ya no alcanzaba, ¿no? No existía un lenguaje predicativo para poder dar cuenta de ciertas regiones de nuestra realidad, ¿no? Esta región, particularmente en Platón, que tiene que ver con los, con los arquetipos, ¿no? Entonces, vamos a, muchísimas gracias, Lorena, vamos a darle ahora la palabra, si es que ya está aquí, no la he visto, a Mar Picasso. Ya, ya te vi más. ¿Puedes leer? ¿Ya? Sí, claro. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, lo mío no es un poema, sino más bien una reflexión sobre esta búsqueda de Lizalde en el poema Cada Cosa es Babel. Inicia así, la búsqueda del poeta. De no tener vuelo al poeta, no habría poesía, no habría palabra, toda palabra es también una liberación de quien la dice, María Zambrano. Los poetas son seres curiosos que siempre buscan dar un significado a todo e incluso a la nada. De ahí que traten de explicar todo lo que ven o no ven. Eduardo Lizalde en Cada Cosa es Babel logra un poema donde la base científica es esa búsqueda de significados. El poeta se convierte en un nuevo Adán y Cada Cosa es Babel es su paraíso lingüístico. El poeta nombra a diestra y siniestra pero cada cosa nombrada es Babel, la ciudad mítica, la ciudad de los sobrevivientes del diluvio universal. Nombra el poeta con un silencio ante la cosa oscura, con un grito ante el objeto luminoso. Cada Cosa es Babel da cuenta de las dudas existenciales del poeta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién es Dios? Entre las diversas preguntas que podemos deducir al leer el poema también podemos ver las respuestas. ¿Pero qué cosa dicen de las cosas los nombres? ¿Se conoce al gallo por la cresta guerrera de su nombre, gallo? ¿Dice mi nombre, Eduardo, algo de mí? Pues bien, recordemos que Babel es la ciudad de la varicia y el pecado y que Dios en castigo por confrontarlo los hizo confundir su lengua. Babel es la gran ramera, la lasciva que deriva del acadio Babil, puerta de Dios, o del hebreo Balbal, confundir. Cualquiera que sea su referente, Babel, en el poema de Lizalde, tiene una historia propia y distinta. Babel es mi nombre, es el nombre, es mi historia y todas las historias. Babel soy yo y soy todo lo que veo. Cada Cosa es Babel, es la búsqueda interminable del poeta por encontrar los significados más que lingüísticos existenciales y en esa búsqueda del poeta se da cuenta de lo inútil de la nosada tarea. Pues las cosas tienden a llevar un orden de repetición, una huella de raíz como los fractales de Mandelbrot, un orden en aquel desorden. En este caso, lo nombrado es la búsqueda del poeta por la palabra. La palabra roca no es criatura del mármol y no viene del hombre a la manera que el pájaro aparenta ser invención del árbol. Gracias. Muchísimas gracias, Mar. Y si no me equivoco, bueno, sigue Marco, ya estás aquí, ¿verdad, Marco? Maestro, ya estoy aquí, perdón. Adelante, por favor. Ah, sí. Sí te escucho. Ah, ok. Muy bien, déjame abrir el texto. Yo también hice una reflexión, maestro, no pensé que, no entendí bien yo que era hacer un poema. Hice una reflexión. ¿Y la tú tienes también? Aquí la tengo. Ok. Aunque ya dijeron mis compañeras muchas cosas importantes sobre Cada cosa es Babel del gran poeta Eduardo Lizalde. Creo que va a estar un poquito sobrado lo mío, pero lo comparto rápidamente. Dice así. Ajá. Cada cosa es Babel, poema de Eduardo Lizalde. reflexiones basadas en una sucinta investigación. Ok, lo estoy haciendo grande. Dice Babel, torre de la ciudad de Babilonia, Etemenanqui, piedra fundamental del cielo y la tierra. También de una construcción parecida de cincuenta metros de altura en Borsipa, hoy Virs Nimrut, al sur de Babilonia. Santuario del dios Nabu o Nebo, dios babilonio de la sabiduría y el arte de la escritura. El nombre bíblico de Babel se relaciona mediante la raíz verbal de confusión con la leyenda de la formación de las lenguas diversas en el seno de la humanidad, con lo que se impidió para siempre la realización temeraria del propósito de asaltar el cielo. Acordémonos, maestro, que en el Antiguo Testamento los hombres en su vanidad deciden realizar una empresa que tiene como cometido edificar una torre que se convierta en una escalera para alcanzar el cielo y ese dios violento del Antiguo Testamento Yahvé pues los castiga con la confusión y desde entonces se crea este pues el mito de las diferentes lenguas puesto que al parecer antes existía solo una sola lengua para todos los humanos ser invoca un tiempo detenido estático sin alteraciones estar denuncia un tiempo sucediendo móvil cambiante leemos en cada cosa es Babel de Eduardo Elizalde cosa como te llamas si el nombre humilla por tu cuerpo como la trepadora escrita o la hiedra de frutos salvares urdida flor a flor con tu materia como trabando el agua con el vidrio sin romper el agua si te llamas entonces ente bautizado el lengua pula en su taller sonoro pues hasta ahí hasta ahí mi texto maestro muchísimas gracias marco vamos con modesto también te vi por ahí ya puedes leer tu texto por favor modesto hola buenas tardes dice guardador de rebaños si Dios es los árboles y las flores y los montes y el rayo de luna y el sol para que le llamo Dios Alberto y si Dios es los árboles y las flores y los montes y el rayo de luna y el sol que interesa como le llame en pleno que yacen todas las cosas o todas las cosas yacen en él o tal fuerza insuficiente para siquiera ser y si es tanto o si lo es todo que interesa habría entonces por venir a saludar seguro no vendría por aquella puerta sería más probable en viento o luz de sol o igual nada es que lo íntimo de las cosas pervive dentro de las cosas mismas es que es vano ofrendar misa los salmos y los rezos y las confesiones y las confirmaciones y los rosarios sin vivir espontáneamente ni el sabor y el placer lo íntimo de las cosas yo le hablo como le hablo al cielo a los volcanes a las flores y la luna misma a veces creo que me oye el igual que pudiera o no hacerlo las flores y los árboles los montes el sol y el rayo de luna excelente muchísimas gracias molesto Nancy también te vi por aquí puedes leer tu texto buenas tardes a todos hola buenas tardes Nancy este este es mi canto primero desde que aprendí tu nombre entre sombras y oraciones de altura infinita te invoqué la respuesta de entonces silencio ¿dónde podía mirarte? en el hueco de oración de las iglesias en el peregrinar ciego de la sabe en los petros y ornamentados gólgotas de la ciudad ¿dónde? luces que adornan tus pálidos ojos contestan sangrantes en este charco de sol comprendí entonces dónde estabas en el pecho encendido de mi abuela al rezar en las flores marchitas que abrazan el rocío muerto de un templo en el río que calla para volverse mar desde entonces siempre ahí dentro y fuera de la penumbra de aquel silencio sería todo maestro Muchísimas gracias Nancy Rosaura también ya te vi por aquí Adelante Rosaura por favor No te escuchamos tienes que habilitar tu audio Ya Perdón Bueno pues no tengo mucho que compartir la verdad fue poco tiempo el que dediqué pero fue una esta conversación que 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 nos propusiste fue con con un verso específico de Cada Cosa es Babel este verso que dice y nada pese a todo dice el nombre de mí tener nombre no es nada cosa en vuelo y lo que yo escribí fue esto viento apacible es mi nombre y apacible soy muy poco o nada es mi vida una inclemencia uno estar quieta un ya perder la paciencia soy aire que está tranquilo y de repente revienta pues allá en el horizonte se dibuja la tormenta gracias Rosaura y vamos finalmente con Ulises ya también te veo acá Ulises puedes leer hola el mundo no nace no el mundo no nace hasta que el poeta lo nombra las cosas existen aunque el bardo camina de espaldas a ellas aunque reniegue y jimote las cosas viven y conviven dentro y por encima del tiempo volviendo a Berkley uno podría afirmar que sí que un árbol cae en el bosque y que ese sonido lo perciben las aves el río la epidermis de una planta que despierta al árbol no le interesa el oído humano al árbol no le interesa la extensión de este poema este dolor este dolor profundo en el pecho no es melancolía ni ansiedad ni un llanto en desamparo pero desde que hablo entre paredes cala la raíz de mis infiernos no sé cómo nombrar a este vacío aunque quema sin duda ajeno a cualquier signo el mundo es aunque el poeta no lo nombre las cosas existen se cretean y rumoran entre ellas si la lengua es la posibilidad de intentar nacer un mundo desde nuestros ojos entonces el mundo es la posibilidad de muchos ojos y muchas lenguas el sueño donde soñamos hacer nacer mundos nuevos no el poeta no es un dios por encima del abecedario alrededor y sobre la tierra el micro y el macro universo continúan en silencio su impalpable su implacable imperfecta y ajena sinfonía muchísimas gracias Ulises bueno permítanme voy a compartir pantalla vamos a compartir todo el escritorio como ayer entonces ya me ven perfecto entonces vamos a comenzar hoy con un poema de un poeta maravilloso que es Jorge Luis Borges y el poema se titula Arte Poética mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años convertir el ultraje de los años en una música un rumor y un símbolo ver en la muerte el sueño en el ocaso el triste oro tal es la poesía que es inmortal y pobre la poesía vuelve como la aurora y el ocaso a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo el arte debe ir como ese espejo que nos revela nuestra propia cara cuentan que Ulises harto de prodigios lloró de amor al divisar su ítaca verde y humilde el arde cesa ítaca de verde eternidad no de prodigios también es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable que maravilloso puede ser además fíjense aquí bueno son endecasílabos son cuartetos rima la primera con la cuarta pero no solo rima es la misma palabra utiliza la misma palabra y la rima de la segunda y la tercera es igual y no suena y no suena feo porque uno intenta hacer estas cosas y generalmente suenan horribles entonces bueno vamos a comenzar a continuar un poco vamos a admitir aquí Alejandra y vamos a continuar un poco con esta conversación que venimos teniendo en torno a esta a este momento clave en esta relación entre la poesía y la filosofía ¿no? hablábamos bueno hemos venido hablando sobre la importancia no solamente de la poesía como un texto con naturaleza estética que es como lo concebimos actualmente sino la poesía como una herramienta didáctica ¿no? una herramienta un vehículo de transmisión de valores sociales morales religiosos y no solamente un vehículo más sino el gran vehículo a través del cual toda una sociedad a través a través de muchos años ¿no? logra institucionalizar tanto a la poesía como al poeta como personajes y como elementos fundamentales de su constitución como sociedad ¿no? en muchísimos aspectos yo les adelantaba un poco ayer que lo que hace Platón al al atender el acontecimiento poético es muy importante en muchos sentidos el primero es porque vuelve a la poesía un objeto ¿no? un objeto un un foco de atención para la reflexión filosófica ¿no? yo creo que desde desde que Platón lo hace la poesía al final no queda muy bien parada con él pero lo que sí se vuelve un tema porque justamente Platón presenta muchos de los grandes temas de la filosofía que han sobrevivido a los años logra centrar la atención sobre los poetas ¿no? sobre la poesía y muchos otros filósofos a lo largo de la historia han atendido a la poesía como un elemento fundamental ¿no? este pensemos por ejemplo en el en el como los románticos ¿no? incluso desde el idealismo alemán la poesía era algo importantísimo ¿no? en donde para ser filósofo había que ser también poeta y viceversa hablábamos de esta atención de uno de los filósofos más importantes del siglo pasado que fue Heidegger ¿no? y como genera una escuela ¿no? que continúa todavía en donde la poesía atiende también perdón la filosofía atiende también a la poesía como un lenguaje este en donde hay que indagar ¿no? donde hay que poner la mirada al que hay que dedicarle tiempo tratar de sumergirse en esas diferentes capas de sentido que a veces tienen los poemas o que muchas veces tienen los poemas y más este tipo de poemas que estamos atendiendo ¿no? y entonces resulta que hay que si hay si hay hallazgos de los poetas y los filósofos este a través de esta escuela ¿no? pues son los que dan cuenta de todos estos hallazgos ¿no? hablábamos de de Heidegger hablamos de Gadamer de Steiner ¿no? en el contexto de nuestra lengua hispana bueno la gran contribución de María Zambrano ¿no? que que también atiende esta esta relación este conflicto ¿no? esta relación como decíamos un poco viciada entre la filosofía y la poesía entonces bueno la obra de Platón constituye un punto fundamental ¿no? hablábamos la poesía fue primero que la filosofía y constituyó con esta con estas contribuciones que hemos mencionado hace un momento como vehículo de transmisión de las tradiciones que permitían consolidar toda una serie de características de índole social religioso moral también estético a toda una sociedad ¿sí? hablábamos de que esta poesía podríamos asociarla hoy como algo más bien escrito en aquella época era todo lo contrario no era escrito no era algo que se escribía generalmente sino que era algo que se aprendía de memoria ¿sí? y se aprendía de memoria no a partir de la escritura que es como solemos aprendernos las cosas de memoria hoy sino de escucharla ¿sí? entonces lo que va a hacer Platón o digamos que la poesía es importante en la obra platónica porque para comenzar él mismo va a utilizar recursos que habían sido propios de estos grandes poetas ¿no? como Humero y Esillo Platón recupera el mito pero ya no lo presenta como una cuestión que tiene que ver con esta oralidad mimético-poética sino que le da un sesgo y tiene que ver sí con la oralidad sobre todo al principio pero con una oralidad dialéctica ¿no? pensemos en la figura de Sócrates y como a través de este personaje Platón va a ir presentando diversos y variados temas de la filosofía ¿no? de carácter estético de carácter moral de carácter ontológico ¿no? se cree o más bien se sabe que la figura de Platón de perdón de Sócrates en la obra de Platón en los diferentes diálogos va a jugar un papel diferente ¿no? no es el mismo Sócrates que aparece en sus diálogos tempranos al Sócrates que aparece en los diálogos tardíos ¿no? por ejemplo en la apología de Sócrates ¿sí? ese Sócrates digamos que está documentado en otras fuentes o esos sucesos que se cuentan en la apología ¿no? que fue el juicio de Sócrates su condena y su posterior ejecución no solamente lo cuenta Platón ¿no? lo cuenta el general Genofonte ¿no? y hay otra fuente por ahí que también habla del acontecimiento y entonces se deduce que esta parte corresponde a un Sócrates histórico ¿no? que este comportamiento y este digamos esta personalidad que encarna en este personaje que aparece en los diálogos de Platón corresponde a alguien que existió y que suponemos que actuaba pensaba más o menos como lo hacía en sus diálogos ¿no? decimos más o menos porque digamos que Sócrates al ser el maestro tan querido de Platón y al haber muerto en las circunstancias en las que murió pues se supone que es un personaje que en muchos puntos puede aparecer de una manera totalmente idealizada ¿no? lo que sí sabemos de Sócrates con certeza del Sócrates histórico es que fue un filósofo fundamental ¿no? en el desarrollo de la cultura griega y sobre todo que se mantiene en este ámbito de la oralidad tal como hemos dicho que era un territorio en el que se movía la poesía homérica ¿no? la poesía de Hesíodo ¿sí? entonces se mantenía en ese mismo ámbito de la oralidad pero una oralidad que va a tomar un sesgo con él que tiene que ver con una oralidad dialéctica ¿no? ya no es mimético poética ya no utiliza los mitos ya no habla de los dioses a veces habla de los dioses Sócrates pero fundamentalmente introduce nuevos elementos que tienen que ver con el uso de la razón ¿no? siguen utilizando las imágenes ¿no? como una más como una herramienta persuasiva una poderosa herramienta persuasiva pero llevando la discusión a términos más bien racionales ¿no? es a través de esta figura que comienza el desarrollo de conceptos ¿no? qué es el bien qué es la belleza es esa gran interrogante de Sócrates en torno a cómo debemos actuar los seres humanos ¿no? y que Aristóteles un poco más adelante en la ética anicómaco nos va a dar una amplia contestación ¿no? cómo debemos actuar y que muchos otros filósofos a lo largo de toda la historia de la filosofía también nos van a dar cuenta de esto ¿sí? entonces Platón utiliza el personaje de Sócrates sigue utilizando algunos recursos propios de la poesía homérica y de Siodo pero digamos que con un pequeño sesgo que es esto que tiene que ver con el uso de la razón de los conceptos ¿no? del método ya de un método nuevo ¿sí? por decirlo de alguna manera ¿sí? entonces Platón al utilizar estos mitos pues va a a identificar que en ellos hay una gran fuerza persuasiva ¿no? y que hablar en estos términos a sus discípulos porque digamos que Platón este y Sócrates antes que él pues le hablaban a la gente ¿no? más Sócrates ¿no? hablaba en la plaza hablaba en la puerta de la ciudad le hablaba a los jóvenes ¿no? todo el tiempo andaba rodeado de jóvenes que lo escuchaban entre ellos el propio Platón y este siguen utilizando el mito recordemos mitos tan maravillosos como el mito de los andróginos ¿se acuerdan? ¿no? para explicarse ellos el amor bueno pues utilizan el mito ¿no? este de que al principio este sólo había un tipo de seres ¿no? que eran seres que contenían los dos sexos ¿no? simultáneamente ¿sí? tenían cuatro brazos cuatro piernas dos cabezas Zeus en algún momento según lo ilustra Platón se da cuenta de que estos seres constituyen un peligro porque son demasiado inteligentes ¿no? y entonces a través de su poder divino decide dividirlos en dos y condenarlos a a estos seres a estar buscando todo el tiempo la otra mitad que originariamente era su otra mitad ¿no? entonces bueno ahí ¿no? este asunto de la media naranja de Faye ¿se acuerdan de esa canción? ¿no? pues es una cosa que tiene que ver con Platón o este otro mito el mito de la caverna ¿sí? este hombre que se encuentra atado al fondo de una caverna que representa no solamente a un individuo sino más bien una condición humana en donde nosotros como seres humanos estamos condenados a mirar solamente apariencia ¿no? el hombre está atado al fondo de una caverna mirando unas sombras que son proyectadas de algo que realmente sucede detrás de él ¿no? la labor del filósofo de acuerdo a Platón y de acuerdo a este mito era romper las cadenas con las que lo mantenían atado mirando estas sombras y salir de la caverna ver qué era lo que realmente estaba sucediendo regresar a la caverna y dar cuenta y decirle anunciar a todos los demás que lo que estaban mirando allí eran sombras ¿no? yo siempre he pensado que el mejor ejemplo de esto puesto en contexto contemporáneo por supuesto es como ir al cine y estar mirando la película y creer que eso que miramos es lo real ¿no? cuando realmente no nos damos cuenta que alguien está proyectando eso que nosotros miramos y nos tiene nos mantiene ahí atados a la silla del cine ¿sí? y de repente volteamos y vemos que sale hay un cuadrito y que de ahí sale un poderoso rayo de luz que se proyecta y es lo que miramos ¿no? entonces el filósofo de alguna manera tiene que salir de allí ver qué es lo que sucede ¿sí? regresar y decirlo entonces desde la perspectiva de Platón lo real los arquetipos las cosas en sí mismas no pueden ser percibidas por medio de los sentidos esto va a ser muy importante más adelante ¿sí? entonces ¿qué es lo que queremos acentuar con esta referencia a estos tan famosos mitos de Platón? bueno pues el hecho de que se da cuenta él de que de que no debe romper del todo ¿no? con con esta con estas con estos modos con estas maneras en las que estos grandes poetas habían propagado ese estado de cosas a través del establecimiento de estos valores morales sociales científicos etcétera ¿no? entonces él reproduce el procedimiento cambiando el contenido ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace propiamente Platón? Platón fíjense que a lo largo de toda su obra hace muchísimas referencias a la poesía ¿sí? incluso en muchas obras se nota que los poetas le caen bien ¿no? habla por ejemplo de Homero son muchas las referencias que hace de Homero y en todas o en varias de ellas se ve que admiraba a Homero ¿no? incluso en unos fragmentos que vamos a leer un poquito más adelante se nota que hasta le pide como disculpas ¿no? por estar atacándolo pero Platón cree que es necesario ¿no? es decir lo que sucede en el libro en este momento de la obra de Platón particularmente en la República y dentro de la República particularmente en el libro 3 y en el libro 10 de la República constituye una revolución ¿sí? porque cambia la intención de Platón es hacer este cambio de eso que él consideraba que ya había este ya había perdido validez para seguir rigiendo el rumbo de toda de toda una cultura ¿no? y una cultura tan importante que es digamos el fundamento de muchísimas cosas en la actualidad ¿sí? Entonces lo que hace particularmente Platón va a ser condenar al mito y a la poesía de Homero y Hesíodo no va a condenar al mito y a la poesía en cuanto tales ¿sí? porque incluso se sabe que Platón escribía poemas ¿no? incluso Aristóteles se dice que escribía poemas y que al morir pidió que se quemaran ¿no? incluso hablábamos desde el primer día y bueno todos los que hemos leído la obra de Platón los diálogos pues vemos que no son ensayos ¿no? que son más bien como como novelas como una especie de guiones ¿no? en donde casi siempre Sócrates ¿no? el que lleva la batuta el que gana la discusión ¿no? entonces pero no son como ensayos ¿no? no son tratados no es el modo en el que nosotros estamos acostumbrados hoy a leer la filosofía ¿no? muchos otros filósofos también ya en el campo de la filosofía pues han seguido también esta escuela ¿no? yo creo que el gran ejemplo en este sentido de o uno de los grandes ejemplos en este sentido de de utilizar los recursos más bien narrativos o literarios para presentar este cuestiones que tienen que ver con la filosofía pues fue Nietzsche ¿no? entonces que nos quede claro esta parte final ¿no? él no condena al mito y a la poesía en cuanto a tales solamente condena la poesía y el mito de Homero y de Sio entonces hemos hablado aquí de que él ataca la oralidad y habíamos aventurado me parece el primer día que la oralidad de acuerdo a Giovanni Reale en el contexto griego de aquella época se presentaba de tres maneras diferentes ¿no? una oralidad poético mimética ¿sí? que estaba representada por los textos no solo fundacionales de esa cultura sino que reproducían el modelo de valores que como Homero Hesíodo y Orfeo luego había una oralidad dialéctica ¿sí? que era la que se atribuía a Sócrates ¿no? porque mencionábamos yo creo el segundo o el primer día de que la figura de Sócrates en esta cuestión que tiene que ver con la oralidad y la filosofía y la confrontación con la poesía es muy importante porque Sócrates decide no escribir la filosofía de Sócrates estaba fundada en lo oral ¿no? no en no en dar una cátedra en dar una clase en dar una lección en enseñar sino más bien propiciar que las propias personas que interactuaban con él ¿no? a través de su método ¿sí? lograran también descubrir que ellos poseían ya en sí un conocimiento ¿no? y que lo único que tenían que hacer era hacer las preguntas correctas ¿sí? entonces claro si no fuera por Platón y por las otras dos fuentes que nos dan cuenta de él pues la filosofía oral la filosofía a través de la oralidad dialéctica de Sócrates se habría perdido ¿no? pero bueno afortunadamente no se pierda ¿sí? y por último tenemos la oralidad retórica que era la propia de los oradores y de los maestros de la elocuencia pública ¿sí? estas figuras podemos encontrarlas sobre todo en este grupo de filósofos al que se le ha llamado los sofistas ¿no? que se diferenciaban de los filósofos en que no estaban interesados prácticamente en ningún sentido por ningún tipo de búsqueda de la verdad sino simplemente en ganar las discusiones en las que se encontraban inmersos ¿no? muchos jóvenes sobre todo jóvenes adinerados podían tener acceso a este tipo de educación en el contexto de la oralidad retórica ¿sí? la gente que podía pagar lo que cobraban estos 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 sofistas ¿no? y gracias a los cuales pues todos los que nos dedicamos ahora a la enseñanza pues podemos cobrar ¿no? porque Sócrates no cobraba por eso pero los sofistas sí cobraban ¿no? entonces pues eran los maestros de la época ¿sí? pero en el contexto de la elocuencia pública ¿sí? entonces como una conclusión a este primer atismo podemos concluir que Platón atacó la oralidad mimética a favor de una oralidad dialéctica que él consideraba que propiciaba el desarrollo y el nacimiento de esta nueva disciplina que era la filosofía ¿sí? ahora hay que hay que hacer mención o recalcar el hecho de que esta figura en la que recae la oralidad dialéctica en la obra de Platón que es Sócrates decíamos que había dos Sócrates ¿no? que había un Sócrates histórico ¿no? del que que corresponde sobre todo a la etapa de que tiene que ver con el juicio al que es sometido por pervertir a los jóvenes de la ciudad ¿sí? pervertir no en un aspecto sexual sino en un aspecto de 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 generar agentes sociales ciudadanos que eran inquietos que preguntaban que no se quedaban conformes ¿no? que ya no se regían por esos valores reproducidos por la poesía homérica y de Siodo sino que buscaban este digamos otras vías ¿sí? entonces la poesía desde la perspectiva de Platón va a carecer de un valor cognoscitivo es decir la poesía desde la perspectiva bueno la poesía de Siodo y de Homero para decirlo puntualmente ¿no? carecía de un valor cognoscitivo no generaba un conocimiento y tampoco consideraba Platón por lo tanto ¿no? que no tenía una capacidad educativa porque se fundaba sobre todo en la imitación ¿sí? esta cuestión de la imitación es es bastante curioso tratar de entender exactamente de qué manera la entendían las personas que vivían en aquella época porque yo creo que un contexto contemporáneo está asociado al asunto de la burla ¿no? de que alguien imita a otro y de alguna manera o se está burlando o está de algún modo homenajeando al que se imita ¿sí? pero en este caso tenía que ver más con la reproducción de los valores a través de la poesía es decir el que decía los poemas de Homero y de Siodo los decía no poniéndose en el papel de Homero y de Siodo sino poniéndose en el papel de los dioses de las musas que eran las que finalmente estaban hablando en estos poemas ¿no? los poetas tal como lo demostrábamos me parece que fue en la sesión de ayer solamente invocaban ¿no? la presencia y la manifestación oh musa dime tú ¿no? siempre comenzaban ahí y unas 15-20 líneas adelante el poeta dejaba de hablar y comenzaban a hablar los dioses ¿no? a dar cuenta de aquello que se preguntaba ¿sí? entonces esta estos poetas ¿sí? que andaban reproduciendo de manera masiva porque lo hacían y lo mencionábamos también ayer lo hacían en eventos públicos ¿no? en fiestas en banquetes en certámenes ¿no? eran figuras que estaban era como si hoy hacemos una fiesta a pensar que debe haber música y que debemos contratar comida bueno también en aquella época había que considerar este invitar a estos aedos ¿no? a estos rapsodas a que llegaran y dijeran ¿no? no sé si en cada lugar al que llegaban decían todas ¿no? la iliada o solo fragmento este yo pienso que más bien debían ser fragmentos porque 500 páginas no sé en cuántas horas podrían haberlas dicho aunque se sabía que eran fiestas brutales ¿no? entonces en este sentido tal como lo adelantamos hace un momento la república ¿sí? básicamente la república y particularmente el libro 3 y el libro 10 van a ser un libro un libro una obra revolucionaria porque va a proponer una nueva manera de educar a la sociedad y a los jóvenes ya no a través de la poesía de Homero y de Osíodo como había sido durante muchísimos años ¿no? siglos de hecho sino a través de la filosofía ¿sí? entonces esto por eso es muy importante ¿no? vamos a admitir a Jorge Castillo que está entrando en este momento y bueno algo que tendríamos que preguntarnos en este sentido es que ¿cómo pudo haber sido posible que la poesía se mantuviera como un monopolio casi absoluto desde por lo menos desde finales del siglo VIII hasta el siglo V ¿no? es decir es como si nosotros basáramos o mantuviéramos un sistema educativo hablando de México por ejemplo que hubiera sido creado en los 200 años es decir como en 1800 ¿no? no sé cuántas modificaciones al sistema educativo han habido recientemente han habido varias ¿no? y todas ellas bastante polémicas en el sistema educativo nacional pero imaginemos que el sistema educativo hubiera hubiera iniciado el sistema educativo vigente hubiera iniciado hace 200 años ¿no? entonces por eso es que la figura de Platón es tan importante ¿no? en esta evolución de esta de esta sociedad en la que él vivía entonces los fundamentos culturales y antropológicos relacionados con esta tecnología que tenía que ver con la educación ¿sí? se basaba en la oralidad y en la imitación ¿sí? yo creo que ahora que estamos en esta época de pandemia ¿no? y en donde los docentes estamos en nuestras casas y los alumnos también ¿no? tiene que ver también con un cambio que quizá no hemos entendido del todo ¿no? es decir ¿qué tan necesarias son estos grandes edificios ¿no? si realmente lo son tendríamos que preguntarnos ese tipo de cosas o hasta qué punto o es necesario que estemos de lunes a viernes en la escuela bueno yo como papá de un niño pequeño pienso que sí ¿no? porque mi hijo no quiere pero entonces bueno tendríamos que hacernos también este tipo de preguntas es decir y creo que es lo que es una contribución muy importante de Platón que no solamente ataca los contenidos fíjense sino también las formas ¿sí? y eso es importante porque en realidad ataca todo el sistema educativo y no solamente lo ataca sino propone uno nuevo que efectivamente se implementa ¿no? y perdura y se reproduce a lo largo pues de muchísimos años entonces ¿se acuerdan que decíamos creo que en el día uno o el día dos de que la poesía representaba para los griegos una especie de Wikipedia ¿sí? de Wikipedia social ¿sí? si uno se quería enterar de algo que tenía que ver con la historia pues recurría a la poesía ¿no? si uno tenía quería enterarse de algo que quisiera que tuviera que ver con la divinidad pues recurría a la poesía si quisiéramos enterarnos cómo se originó el mundo ¿no? pues recurríamos nuevamente a la poesía ¿no? entonces yo creo que la poesía ya no no tiene ese tipo de aspiraciones aunque pienso que hay algunas excepciones en este sentido ¿no? la poesía como una fuente de conocimiento histórica como una fuente de conocimiento política como una fuente del conocimiento de los valores morales que rigen toda una sociedad la poesía como una fuente de conocimientos relacionados con el asunto tecnológico de una comunidad ya es difícil pienso por ejemplo quizá en en piedra de sol ¿no? donde encontramos que que hay allí este una fuente de conocimientos históricos en piedra de sol político pienso que también morales no sé si tecnológico pero la aspiración de ese poema lo hace por supuesto ¿no? un grandísimo poema no solamente en su momento sino para la tradición poética entonces la poesía tal como hemos venido diciendo a lo largo de todos estos días tenía que entenderse como algo completamente diferente a lo que entendemos hoy y el poeta también tendríamos que entenderlo como una figura completamente distinta a la que tenemos hoy quizá esta última figura ¿no? que rebasaba el ámbito de lo propiamente estético en el contexto mexicano por ejemplo sea Octavio Paz ¿no? Octavio Paz le iban a preguntar cosas que tenían que ver con la política este que tenían que ver con muchísimas cosas ¿no? piensen en una figura como Juan José Arreola ¿no? que incluso tenía un programa en la tele ¿no? pero realmente esta figura del poeta como un ente que no solamente tiene que que este como un ente que no solamente tiene que ver con con este asunto de la de lo estético ¿no? sino que es que es un ser que tiene una opinión y que su opinión es digamos importante ¿no? desgraciadamente es algo que se ha ido perdiendo pero completamente tenemos que decir pues que era un contexto también completamente una atmósfera social completamente diferente a las nuestras por las causas que ya hemos dicho en relación a lo que se debía entender por la poesía ¿sí? entonces lo hemos mencionado también de manera reiterada para nosotros el poeta es un artista y lo que produce a veces ¿no? lo que producen los poetas como artistas pues suelen ser obras de arte o por lo menos tienen esa aspiración ¿no? lo que sea que entendamos actualmente por una obra de arte porque eso sabemos que es algo que va cambiando ¿sí? pero ya no entendemos a un poeta como algo diferente a eso sería muy difícil luego pues esto ¿no? no solamente se vertían este temas y opiniones en la poesía de Homero y Hesiodo sino que estos estos diferentes temas constituían parte fundamental de una formación de los muchos individuos ¿sí? que conformaban la sociedad de aquella época ¿sí? piensen por ejemplo cuando bueno como toda esta crítica está en el en el contexto de la república pues tenemos que hablar un poquito sobre cómo estaba la constituida la república ¿no? Platón estaba organizando una república que él consideraba podía ser perfecta y en donde la sociedad iba a estar dividida en tres diferentes niveles ¿sí? en el nivel más alto ¿sí? iban a estar los gobernantes y los gobernantes para Platón en la república tenían que ser necesariamente filósofos ¿sí? podían ser hombres o mujeres pero alguien que gobernara tenía que ser necesariamente filósofo ¿no? y esta este estrato social este nivel social que iba a estar a la cabeza se iba a identificar con una banda dorada ¿sí? luego iba a haber otro sector importante de la sociedad que iba a estar a cargo de digamos del cumplimiento de las leyes ¿no? del correcto funcionamiento de toda la sociedad y esta este estrato social iba a estar identificado con una banda de plata ¿sí? aquí iban a estar pues la policía los soldados funcionarios públicos ¿no? imagino y finalmente una parte un sector social que iba a estar representado o identificado a través de una banda de cobre y que iba a estar constituida pues por artesanos obreros gente del campo ¿sí? y entonces esa era esa era la república para la que Platón tenía que encontrar un modelo ¿sí? que pudiera reproducir ya no los valores que él consideraba arcaicos ¿no? sino otros valores que permitieran a toda esa sociedad generar pues un nuevo rumbo a esa sociedad ¿sí? entonces además de todo esto la poesía era el equivalente a los libros de texto actuales ¿no? pero sin los libros de texto ¿sí? es decir todo ese conocimiento vertido en en estas figuras de los aedos de los rapsodas ¿sí? que tenían que aprenderse de memoria y estar todo el tiempo en interacción con grandes grupos de individuos en donde pudieran a estos individuos no solamente enterarlos de los asuntos divinos y humanos y la relación entre estos dos mundos sino además preservar el modelo ¿sí? yo les decía hace no sé creo que era en el día uno de que todavía cuando yo era pequeño era usual que en las fiestas en las reuniones de la casa mi papá se levantara y empezara a decir poemas ¿no? y era y era un asunto bastante ceremonioso se levantaba con su copa llena de agua porque mi papá no consumía alcohol y entonces empezaba a decir poemas de memoria y todos los pues incluso nosotros niños ¿no? nunca se me ocurrió reírme porque bueno no era un acto cómico ni humorístico pero nunca lo miré como algo de burla lo miré como algo natural ¿no? sin ninguna intención de mi parte como niño después de haber estado en muchas reuniones de la familia ¿sí? y sin darme cuenta me aprendí varios de los poemas que decía ¿no? de repente ya bueno ya siendo yo este mayor ¿no? le pregunté oye papá tú decías unos poemas sí, sí era este y resulta que yo me lo sabía ¿no? descubrí que me sabía esos poemas que él recitaba de memoria algunos de esos poemas que recitaba él de memoria tampoco eran tantos ¿no? no tenía un gran repertorio pero entonces pensemos en esta figura ¿no? en un contexto como el que hemos venido de alguna manera presentando configurando en el contexto griego ¿no? la importancia de esta figura de los poetas no como vigilantes ¿no? de aquellos valores que ellos mismos reproducían pero este agotamiento esta proliferación de estas diferentes versiones que estos poetas iban este llevando hizo que en el contexto de Grecia se comenzara a desconfiar es decir no puede ser que estos que estos personajes nos presenten a dioses que están echados a perder ¿no? desde la perspectiva moral que nos presenten a héroes que se dan por vencidos no puede ser que que estos que estos poetas nos estén hablando a nosotros de divinidades que discuten entre sí eso no puede ser posible ¿qué tipo de valores les estamos enseñando a los jóvenes? va a decir un poco más adelante Platón ¿sí? entonces el poeta decíamos no era no era no era un sacerdote no era un vigilante era cuando mucho un escriba o bueno ni siquiera un escriba porque eso implicaba que lo tenía que escribir un reproductor ¿sí? era un experto podía ser considerado también como un jurista pero nunca pero nunca como un sacerdote ¿sí? entonces decíamos nosotros que se apelaba a una poesía que era necesaria memorizar ¿sí? para mantener y sostener el mecanismo de gobierno y la formación no solamente del gobierno del presente sino la formación de los futuros líderes y gestores sociales ¿sí? entonces la memoria social colectiva ¿no? constituía de acuerdo a Platón un requisito previo y absoluto para que toda la civilización pudiera mantener un funcionamiento tal como una gran maquinaria voy a leerles unos pequeños fragmentos del libro 3 al que hemos hecho bastante referencia y del libro 10 ¿sí? para tratar de explicar un poco más o de un modo un poquito más completo en cuáles son los términos ¿no? es decir que no venga yo solamente a platicarles lo que lo que dice que dice Platón ¿no? sino que lo leamos ¿no? y veamos exactamente en qué términos hace esta crítica el libro 3 abre justo con esto ¿sí? entonces está aquí los personajes platicando y el primero de ellos dice en lo tocante a los dioses proseguí me parece que esta índole de cosas es la que debemos permitir o prohibir que ya desde niños oigan quienes hayan de honrar a los dioses y a sus propios padres así como quienes no vayan a tener un poco de amistad entre sí contesta el otro personaje también a nosotros nos parece y creo que correctamente pues veamos si deben ser valientes ¿no conviene acaso que se les diga cosas que les hagan temer la muerte lo menos posible? ¿o consideras que alguien que dé cabida dentro de sí a ese temor ¿alguna vez llegará a ser valiente? no por Zeus no lo creo ¿y te parece que el que crea que el Hades existe y es terrible no ha de temer a la muerte y la preferirá en el combate antes que a la derrota y a la esclavitud? de ningún modo pues entonces será necesario creo que supervisemos también a los que se ponen a contar tales clases de mitos y que les pidamos que no desacrediten tan absolutamente a lo que lo que concierne al Hades sino que más bien lo elogien ya que lo que relatan ahora no es cierto ni provechoso para los que vayan a ser combatientes será necesario en efecto en tal caso borremos de nuestra mente todas las cosas de esa índole comenzando por versos como estos y cita ¿no? a Homero preferiría ser un labrador que fuera siervo de otro de otro hombre a su vez pobre y de muy pocos bienes antes que reinar sobre todos los muertos o estos que quede a la vista de mortales inmortales la morada temible y tenebrosa a la cual incluso los dioses aborrecen y también hay por los dioses es cierto pues que en la que en la morada de Hades existe el alma como imagen aunque en ella no haya mente en absoluto o aquel que dice para el ser sabio las sombras en cambio lo rodean o además desde los miembros el alma partió volando hacia el Hades lamentando tal destino y abandonando la juventud en pleno vigor y también estos y el alma se marchó bajo tierra como si fuera humo lanzando un chillido así como los murciélagos en el fondo de la gruta sagrada revolotean chillando cuando alguno de ellos se desprende de la fila de vida la roca y se aferran unos a otros así las almas de los pretendientes avanzaban chillando para esto para ello solicitaremos a Homero y a los demás poetas que no se encolericen si tachamos los versos que hemos citado y todos los que sean de esa índole no porque estimemos que no sean poéticos o que no agraden a la mayoría sino al contrario porque cuanto más poéticos tanto menos conviene que los escuchen niños y hombres que tienen que ser libres y temer más a la esclavitud que a la muerte de acuerdo en todo debemos rechazar además todos los nombres terroríficos y terribles que hayamos en tales descripciones como los que se lamentan las aborrecidas los que están en las zonas inferiores los manes y todas aquellas denominaciones del mismo tipo que hacen estremecer a todos los que los escuchan y tal vez eso convenga en otros casos pero nosotros temeremos que a raíz de un estremecimiento de esa índole los guardianes se tornen más templados y suaves de lo necesario es decir fíjense es decir si este tipo de textos de mitos de personajes que eran referidos en estas obras de Homero y de Cíodos y de otros como ellos según señala aquí Platón este si nos damos cuenta que están reproduciendo valores pues que no le eran útiles a Platón es decir si esta si este estrato social que iba a estar digamos a cargo de de la educación que iba a estar a cargo de la protección de que se cumplieran las leyes de estar atentos que todo funcionara correctamente el equivalente a la policía o al ejército pues tenía que formar personas que fueran valientes y no personas temerosas a todo lo que les podía pasar si se morían fíjense esta imagen tan dura que presenta acá este Homero a través de la del personaje de Sócrates en la obra de Platón de las almas colgando de estas grutas chillando y abrazándose unas con otras pues si no parece que sean modelos muy útiles para formar a personas que deberían ser pues todo lo contrario gente muy valiente que no temiera morir que estuviera todo el tiempo este a cargo de su trabajo vamos a leer ahora un fragmento del libro 10 ¿no? que es eh que es fundamental por algo que vamos a comentar un poquito más en el sentido de que ya la ya la crítica que hace aquí Platón tiene que ver con una teoría que él fue desarrollando ¿no? la teoría de las ideas Platón fue desarrollando esta teoría de las ideas a través de diferentes obras cuando él escribe la república su teoría de las ideas ya estaba completamente desarrollada y ahorita vamos a platicar este un poquito sobre esto les voy a leer un fragmento de aquí del inicio ¿sí? y les voy a platicar antes de leer ¿sí? les voy a platicar un poco sobre en qué consistía esta teoría de las ideas de Platón ¿no? habíamos mencionado hace un momento que que lo que es real para nosotros que son las cosas que podemos tocar ¿no? que podemos percibir a través de los sentidos pensamos que estas cosas son reales ¿no? este libro que tengo ahora en las manos es real ¿sí? esta pantalla que estoy mirando es real estos libros ¿no? que tengo ahora aquí a mis lados por todos lados son reales porque los puedo ver los puedo escuchar los puedo sentir ¿no? si los toco a través del tacto los puedo leer los podría saborear pero tienen polvo entonces no lo voy a hacer pero podría hacerlo ¿no? pasar la lengua y decir este papel fue hecho de pinos ¿no? podría hacerlo puedo dar cuenta a través de los sentidos esto es lo real para nosotros ¿sí? para Platón estas cosas que para nosotros son reales eran en realidad copias de lo verdaderamente real decíamos creo que en la clase de ayer que lo verdaderamente real para Platón eran las ideas todo lo demás que no fueran las ideas constituía constituía un estado corrupto de las cosas ¿sí? todo lo que no fuera que no estuviera relacionado con estos arquetipos ¿sí? el arquetipo de árbol ¿se acuerdan? platicábamos el otro día si yo les dijera ahora dibujemos todos un árbol todos dibujaríamos árboles diferentes ¿sí? pero esos árboles se parecerían entre sí debido a que corresponden a un arquetipo del cual nosotros tenemos conocimiento no a partir de la experiencia eso es importante sino que tenemos conocimiento de ellos porque nosotros venimos también de un lugar en donde los arquetipos están este asunto del topo surano ¿sí? y entonces nosotros de alguna manera estábamos relacionados con estos arquetipos lo que hacíamos cuando nosotros o lo que hacemos de acuerdo a esta teoría de Platón cuando nosotros aprendemos cosas nuevas o cuando nosotros creemos que aprendemos cosas nuevas en realidad es recordar lo que ya previamente sabían ¿sí? entonces en este estado de cosas un pintor por ejemplo un pintor tal como lo hacen los propios poetas no se basan en el conocimiento de la verdad de las cosas de las que hablan sino que parten solo de la opinión de la doxa es decir ¿qué es lo que hace un pintor? pues pintar este libro ¿no? pintar esta mesa pintar un modelo bueno no quiero yo ser un modelo que alguien pinte pero cuando un pintor por ejemplo en los talleres de pintura llega un modelo y todo mundo está reproduciendo la figura humana que está delante de ellos ¿sí? pero esa figura es en realidad una copia Platón consideraba que los poetas como los pintores también imitaban las cosas de naturaleza sensible y no las cosas en cuanto a su naturaleza ideal o arquetípica ¿sí? por lo tanto cuando un pintor o un poeta producía una obra es decir un poema o un cuadro lo que hacía era hacer una copia de la copia es decir que tanto el poema como la pintura estaba tres pasos alejados de lo que para Platón era lo absolutamente real que era el arquetipo o la idea de las diferentes cosas que existen en el universo en la realidad ¿sí? entonces absolutamente por ese hecho de estar alejado tres pasos de lo real ¿no? es un digamos el argumento ontológico a partir de lo cual Platón decide que la figura de los poetas a la usanza de Homero y de Siodo no le sirven para educar a esta nueva sociedad en la que él piensa y construye a través del libro de la república entonces los contenidos de los enunciados poéticos o en los contenidos de los enunciados poéticos se encuentran como decíamos a una triple distancia de la verdad la verdad corresponde a los arquetipos y a las ideas y presentan solo imitaciones de las imitaciones ¿no? yo no sé si ustedes seguramente sí yo lo he hecho que es comprar algo pirata ¿no? es decir una copia de algo original y al principio no sé si sea ropa por ejemplo si sea una película pues resulta que se ven igual ¿no? por ejemplo una película piensa en una película ¿no? una película pirata de una película original entonces compramos la película pirata que es algo que por supuesto no debemos hacer porque constituye un delito pero quien la compre verá que pues tienen la misma portada ¿no? incluso hay copias piratas en Blu-ray ¿sí? entonces bueno abren la portada está igual los mismos colores la misma cajita azul ¿no? y abrimos incluso hasta el disco el CD puede estar con la misma portada pero oh ¿qué pasa cuando nosotros ponemos el disco en el Blu-ray o en el que bueno ya esto debe sonar como algo muy arcaico para las generaciones más nuevas que ya ven las películas en las aplicaciones diferentes aplicaciones que existen ya nadie compra películas ni discos pero bueno pensemos que introducimos la película ¿y qué pasa? pues se empieza a ver bien gacha ¿no? la película se empieza a ver bien gacha y de repente estamos viendo la pantalla en la película que se ve borrosa que se oye horrible y de repente vemos que alguien se para frente a la pantalla y empieza a cruzar por la pantalla y entonces va caminando y vemos que hay una sombra ahí ¿no? y al rato vemos que esa sombra regresa había ido al baño y descubrimos que esa copia pirata era una copia pirata que alguien había filmado en el cine es decir alguien a escondidas metió una cámara en el cine y entonces ya cuando las luces se apagaban en el cine prendió su aparato filmó la película y luego la bajó bueno la pasó a un disco duro y se reprodujo esta copia de esta película que él filmó ¿sí? entonces en este mismo sentido ahora imaginemos que esa copia es una copia de algo original imaginemos hacer una copia de esa copia ¿sí? ya esa copia que se ve fea que suena gacha donde la gente se anda parando en el cine ¿sí? imaginemos hacer una copia de esa que ya de por sí es una copia que está fea y se ve mal entonces para Platón la poesía y la pintura los pintores y los poetas hacían ese tipo de actos pues bastante deleznables si podemos pensar ¿no? entonces si en el libro tres Platón ataca la forma la forma de reproducción de estos valores que era la poesía este o de Homero y de Sío ¿no? en el libro diez de la República lo que hace o lo que elabora lo que construye y presenta Platón es un ataque y una descalificación la sensación ontológica de las cosas que decían por como lo tenemos ilustrado y como lo hemos dicho de estar tres pasos alejados de la verdad ¿a qué se debía que estos pasos que estas obras que estos productos que estos poemas estuvieran tres pasos alejados de la realidad? pues al simple hecho de que el poeta pues no Platón consideraba que no se encaminaba hacia el uso de las facultades racionales que el poeta no era un ser que estaba hecho para la sabiduría sino sólo para el favor público es decir para quedar bien para estar en todas las fiestas en todos los eventos para ganar los certámenes ¿no? me imagino que para vivir de ellos no he leído nada al respecto pero me imagino que ellos pues se les tenía que pagar ¿no? cuando llegaban a las fiestas y en los certámenes pues competían por dinero ¿no? bueno al menos eso sí lo recuerdo en el cuando estaba documentando sobre este certamen en donde se encuentran este Homero y Hesíodo en aquel certamen la gente aclamaba a Homero pero el jurado le dio el triunfo a Hesíodo ¿no? y entonces Hesíodo pues en lugar de irse a gastar el dinero para otra cosa rindió tributo ¿no? este compró flores ya no me acuerdo exactamente entonces pues así los poetas ¿no? estaban tres grados alejados de la verdad yo no creo que ahora ningún poeta esté preocupado salvo en cierto tipo de poema ¿no? porque su poesía contenga algún tipo de verdad ¿sí? a lo mejor algún bueno desde la construcción en cuanto a obra literaria ¿no? estaríamos hablando más bien de verosimilitud ¿no? de una lógica interna que dé sentido y validez a las cosas que suceden hacia el interior de las obras literarias ¿no? habrá un tipo de poemas no sé Ali Calderón hablaba sobre sobre este tipo de poesía ¿no? que tiene que ver que en donde como recursos se utilizan personajes y elementos de la realidad y que además son textos que tienen una intención de denuncia de ciertos acontecimientos ¿no? como mencionaba Ali Calderón que es memorial de Ayotzinapa ¿no? del poeta mexicano Mario Bojorquez pues es decir por ejemplo ¿no? yo que utilizo este libro como un texto que leen mis alumnos pues he venido observando que desde la primera versión que se publicó en España en la editorial Visor pasando por la segunda edición que fue una edición mexicana también en Visor México y luego otras diferentes versiones a las que hemos tenido acceso a través del Kindle en versiones electrónicas en Hip Hop pues yo veo que el libro de Bojorquez se ha ido adecuando a esta a esta idea de verdad ¿no? es decir es un poeta que en este poema por el tipo de poesía con el que está trabajando efectivamente pues documenta ¿no? ahí hablan los personajes pero estos personajes que fueron jóvenes que murieron ¿no? que gritan no nos disparen ¿no? no traemos armas ¿por qué nos atacan? gritan ¿no? en el libro pero uno puede ver que esos videos circularon en internet donde efectivamente estos estos jóvenes estaban gritando eso que aparece en el libro ¿sí? y entonces conforme va avanzando el estado de cosas con respecto a este acontecimiento de Ayotzinapa y de los estudiantes desaparecidos el libro de memorial de Ayotzinapa se va adecuando a lo último ¿sí? entonces en ese sentido pienso que sería un libro en el que tendríamos nosotros que detenernos mucho porque es una nueva manera de hacer poesía ¿no? este esta idea de que era algo de lo que Paz hablaba y era algo que le preocupaba esta idea de que una vez publicado el poema ya no se podía tocar ¿sí? eh por eso muchos poetas en sus obras completas ya cuando son unas personas venerables suelen desaparecer sus primeros libros ¿sí? en alguna ocasión me tocó este que Eduardo Lizalde me firmara su primer libro y su primer libro no aparece en sus obras completas ¿no? Octavio Paz ¿no? sus primeros poemas tampoco aparecen en sus obras completas muchos poemas poetas desaparecen en lugar de que los cambiaran ¿no? consideran que no se puede tocar pero en un libro como memorial de Ayotzinapa que juega a otra cosa distinta ¿no? más bien ahí la obligación es este ir cambiando me imagino y espero que así sea que habrá un momento en donde ese poema tenga una versión final cuando de verdad sepamos de una manera verídica ahí sí no solo verosímil nosotros sepamos qué fue y que haya pruebas de ello qué fue lo que le pasó a esos estudiantes dónde está su resto que todas las personas que hayan intervenido en ella estén pues en la cárcel ¿no? hasta ese momento yo pienso que ese libro llegará a una versión final pero fíjense en este caso se entiende bien ¿no? cuál es la intención de Bojorquez que además pues no se la pasa corrigiendo todos sus otros libros ¿no? que tiene que tiene una gran obra detrás sino que ese procedimiento solo solo lo ha aplicado con este libro ¿sí? pero piensen por ejemplo ya en el contexto de la poesía reflexiva ¿no? que es nuestro tema un autor como Luis Cardosa y Aragón ¿sí? es un poeta que se pasó modificando este poema reflexivo del que hemos hecho mención que es La soledad de la fisiología hasta que ya dejó de ver ¿no? es decir hubo un momento en donde él ya no veía y entonces ahí dejó de corregir el poema porque se conocen entre tres y cuatro versiones diferentes de ese poema ¿no? y hay diferencias significativas entre uno y otro texto en cuanto al número de verso en cuanto a cambio de palabra en cuanto a mover ciertos registros este por mover este acento ¿no? fue moviendo hasta el final ese poema ¿sí? entonces pero bueno en el contexto de Platón ¿no? los poetas no trabajaban con la verdad sino con pura y mera ilusión ¿no? hacían y eso además pienso que es algo que Platón condenaba con particular enojo o asertividad el hecho de que hacían ver como reales cosas que que era imposible ¿sí? entonces fíjense pero todo esto tiene que ver con la imitación poética a diferencia de la imitación dialéctica porque el poeta ya veíamos que invocaba a las musas ¿no? dice oh musa dime tú ven aquí dime qué fue lo que le pasó a estos hombres ¿no? ¿por qué no ha regresado este héroe a su casa? y llega la musa y habla entonces ¿qué es lo que tenía que hacer el poeta? ponerse en el lugar de la musa y hablar como ella ponerse en el lugar de los personajes y hablar como ellos es decir no como alguien que construye una novela sino ni siquiera como alguien que escribe una obra de teatro sino más bien como el actor que encarna los personajes de la obra de teatro ¿no? miramos a los actores bueno sobre todo a los buenos actores ¿no? ver como cuando encarnan en un personaje ya no son más el actor sino que son el personaje ¿no? piensen por ejemplo no sé en Robert De Niro en Toro Salvaje ¿no? parece que incluso ya en su casa se estaba empezando a comportar como el personaje y ya aventaba cosas ¿no? en Taxi Driver dicen que andaba de taxista imagínense entrar a un taxi y ver que está ahí ese ese loco ahí ¿no? con su escopeta delante pues como que sí saca de onda el poeta tenía que hacer eso y qué trabajo tan duro es decir cómo le pides a una persona ¿no? que trabaja de poeta incluso en aquel contexto este olvidarse de sí abandonarse de tal modo que no sea más él sino que sea en realidad aquel que está hablando a través de él es decir casi como médiums ¿no? si lo pensamos es decir como una posesión a ver aquí vengan musas y hablen conmigo ¿no? como estos oráculos de la época en donde en donde ya este no habla la persona hace unos días no me acuerdo a quién le contaba este que un día fui a una iglesia espiritista creo que me llegó mi padre o mi abuela una iglesia espiritista que estaba muy cerca de una casa donde vivimos muchos años y entonces yo entré y un señor bien raro ¿no? que era el sacerdote de esa iglesia y entonces era como muy amigo casi estoy seguro que era mi papá y era como muy amigo de mi papá ¿no? y entonces este pues ya pasamos luego a una gran sala donde había mucha gente la gente llegó normal como llegaba como llega a las misas ¿no? a las que yo estaba habituado a ir en aquella época y bueno dije bueno pues esto va a ser normal ¿no? y entonces de repente comienzan los servicios ¿no? este sacerdote ya aparece ahí con otra ropa ¿no? este y hay un momento de esta de esta ceremonia en donde al sacerdote le cambia la voz ¿no? y ya no era el señor que aunque me había parecido muy raro al principio fue siempre muy amable que no era el mismo señor que estaba platicando con mi papá al inicio ¿no? sino que era alguien que tenía los ojos desorbitados y hablaba así ¿no? y se quedaba viendo a la gente y entonces de repente ese señor empezó a caminar entre los pasillos y a todo aquel que tocaba empezaba también a hablar en lengua a mí me empezó a dar mucho miedo porque ya me estaban dando ganas también de hablar en arameo y en todas las lenguas que estaban hablando ahí o sea imaginemos que eso era lo que le estaba pidiendo Platón a los poetas no seas más tú ¿sí? sé en realidad la divinidad y no nos andes aquí presentando versiones cochinas y perturbadas presentando dioses que son débiles que son temerosos no nos vengas a hablar aquí que cuando uno muere ocurren cosas feas y hay que temer a morir no, no a ver ponte en tu papel porque tienes que educar a esta a estos chavos ¿no? que van a estar a cargo de estar cuidando una sociedad y de lograr que los valores que estoy presentando acá que tienen que ver con el ejercicio de la razón ¿sí? porque recuerden que el gobernante era un gobernante filósofo de verdad se cumplen o se cumplan como se tienen que cumplir entonces no era algo fácil lo que requería Platón ¿sí? y creo que ningún poeta ni aún el propio Homero ¿no? que era el gran poeta ¿no? ni el síodo ¿no? que estaba casi a la par de Homero pues eran capaces de despojarse de sí mismos ¿no? ni encarnar de verdad aquello que estaba hablando a través de ellos ahora imaginemos que además de esto se requería que el público también entrara pues en este mismo juego ¿no? es decir que no fueran como yo niño escuchando a este señor en este en este templo espiritista sino este sino que yo también ¿no? estuviera emocionado y tratara de participar de lo que ahí se decía ¿no? que de verdad sintiera yo las palabras de Homero alrededor de todo mi ser ¿no? es decir pero eso era imposible ¿no? si era imposible que lo lograra el poeta ¿no? pues era peor ¿no? es decir sí nosotros reconocemos que un texto literario pues tiene la capacidad de emocionarnos de ponernos tristes de hacernos sentir muy este felices de causarnos miedo ¿no? yo recuerdo cuando leí por ejemplo Drácula de Stoker empecé a escuchar que afuera de la sala bueno yo lo estaba leyendo a mi recámara y en la sala empecé que empecé a escuchar unas alas ¿no? gigantes y entonces yo cerré en mi cuarto porque además estaba solo y entonces cuando llegó mi mamá le grité que no entrara y mi mamá me dijo pero ¿qué te pasa hijo? no es que ahí está hay un vampiro hasta se oye en la sala y era un abanico gigante pues la literatura si tiene ese poder ¿no? ese poder de persuasión pero no toda la literatura y además este tienen que ver aquí pues no solo las formas que es lo que atacó Platón en el libro tres de la república sino también los contenidos ¿sí? y además un modelo que se reproducía y que él consideraba que ya estaba agotado ¿no? y que había que encontrar un nuevo modo ¿sí? claro que también tenemos que reconocer que toda que toda esta aspiración de de Platón pues constituye en realidad una gran utopía Platón nunca pudo poner en marcha esta república se sabe que pues él era familia de de gente digamos influyente en su época este y entonces parece que consiguió a través de algún pariente ir a tratar de gobernar a un pueblo real ¿no? no este pueblo imaginario y pues bueno la gente se enojó tanto que parece que lo acabaron vendiendo como esclavo ¿no? y este pasó alguien que lo conocía y lo compró y bueno ya quedó libre pero es decir tenemos que reconocer también que aquí hay este no tenemos gobernantes filósofos ¿no? no recuerdo yo bueno salvo en aquella época pero educados en la filosofía por supuesto ¿no? este Aristóteles este era maestro de este gran conquistador pero la verdad es que todo esto se mantuvo en un plano ideal lo que no fue ideal fue el hecho de que la poesía finalmente ¿no? a partir de este siglo V deja de ser ese 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 gran vehículo a través del cual se lograba mantener y reproducir un estado de cosas que tenían que ver con la política que tenía que ver con la educación que tenía que ver con 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 cuestiones de carácter social incluso con la historia ¿no? con la tecnología ¿no? y pasa a un segundo término ¿no? déjenme verla ahora porque nos estamos acercando ¿sí? entonces bueno no sé si alguien tenga este alguna pregunta al respecto de estas cosas que hemos venido platicando bueno vemos que hay aquí algunos comentarios en el área del chat este Marco dice algo así como los admiraba pero no los quería cerca sí claro ¿no? admiraba y además reconocía este todo lo que habían contribuido a lo largo de los siglos pero este consideraba que eran ya figuras arcaicas ¿no? y que era sobre todo un modelo ya agotado que no que no los iba a llevar a nada a nada a nada bueno ¿no? hay una época en la que conviven ¿no? estos primeros filósofos naturalistas ¿no? porque se acuerdan que decíamos nosotros que una de las contribuciones de la poesía es que buscaba las causas de las cosas ¿sí? claro que en el contexto mimético-poético esas causas de las cosas eran siempre cuestiones divinas ¿no? como los dioses habían creado etcétera pero este hay un momento en donde conviven estas versiones que tenían que ver con lo divino con nuevos planteamientos ¿no? que son los filósofos naturalistas ¿no? decían no es que el principio de todas las cosas es el aire ¿no? sin el aire no podemos vivir ¿no? no no es el aire es el agua miren de ahí del agua viene la comida y comerciamos y podemos viajar y hay alguien más que dice ni es el aire ni es el agua es el fuego ¿sí? miren el fuego el valor del fuego ¿no? y llega otro más y dice no pues no es el agua no es el aire tampoco es el fuego es el apeirón lo incognoscible ¿no? entonces empiezan a buscar otras primeras causas que ya no correspondían a estas que presentaba la poesía de Homero y de Siodo Lorena Sanmillán dice el brindis del bohemio ¿sí? la desiderata sí recuerdo que el brindis del bohemio era un poema que resultaba a mi padre y también el último el de ¿por qué me quité del vicio? porque les decía que mi padre no consumía alcohol pero hubo un momento donde había consumido ¿no? entonces cuando decía ese poema pues era era este pues era una cosa tremenda ¿no? este de él estar diciendo ¿no? ¿cómo comienza el poema? dice ¿cómo inicia? ¿por qué me quité del vicio? ayer me estaba acordando no es por hacerle desaire pero ya no estoy del vicio si es cierto Rosaura a ustedes me lo perdonan pero hace más de cinco años que no tomo copa manqueante con los amigos ¿no? que si no me cuadra yo no sé hasta dónde me acuerdo hoy pero me lo aprendí escuchándolo entonces es curioso ¿no? ese modo esa manera de la memoria ¿no? como un mecanismo de adquisición de cierto conocimiento ¿sí? Lorena San Millán bueno ahí sí ahí está el poema harto ¿pa' qué de hacerme? y ahí ¿no? luego hay una parte donde hablan unos niños que era una cosa horrorosa ¿no? no me pegues papacito algo así decía ¿no? era una cosa espantosa bueno muy dura ¿no? fíjense quiero leerles porque bueno también se trata de esto ¿no? algunos otros poemas donde yo considero que encarna este asunto de lo reflexivo les voy a leer un poema de este libro que es un poema de círculo de poesía en traducción de nuestro querido amigo bueno digo nuestro de todos los de círculo que es Omar Lara ¿sí? es un libro de un poeta rumano del del cual yo pienso que el cuya poesía él era la que traducía él era creo el mejor traductor de esa poesía y es un poeta que se llama Marín Sorescu que parece responder a esta pregunta que hacía Sócrates en el sentido de ¿cómo debemos actuar? ¿sí? ¿se acuerdan? ¿cómo debemos actuar? qué gran pregunta ¿no? pero además nuestra respuesta no solamente tiene que ser válida para mí sino para todos fíjense qué contesta Marín Sorescu en este poema que se titula Simetría permítame voy a tomar un trago de café iba tranquilamente cuando de pronto frente a mí surgieron dos caminos uno a la derecha el otro a la izquierda según todas las reglas de la simetría me quedé me quedé inmóvil cerré los ojos estiré los labios tosí y tomé por el de la derecha exactamente por el que no debía como se comprobó más adelante caminé por él como pude está de más abundar en detalles luego frente a mí se abrieron dos precipicios uno a la derecha el otro a la izquierda y me lancé por el de la izquierda sin pestañear sin inquietud alguna me lancé con todo por el de la izquierda el cual ay no era el sembrado con plumas arrastras seguí avanzando me arrastré cuanto pude y de pronto frente a mí se abrieron amplios dos caminos yo les enseñaré me dije y me empeñé otra vez por el de la izquierda con hostilidad equivocado muy equivocado el de la derecha era el verdadero el verdadero como se dice el gran camino y en la primera encrucijada me consagré con todo mi ser al de la derecha y nuevamente el otro fue el que debí tomar el otro ahora están por terminarse mis provisiones el bastón de mis manos envejeció ya no hecha brotes para estar a su sombra cuando me embarga la desesperación las piedras desgarraron mis tobillos crujen y gruñen en mi contra puesto que me he mantenido en una permanente equivocación y he aquí que otra vez ante mí se abren dos cielos uno a la derecha el otro a la izquierda que respuesta no como saber que elegir todo el tiempo tenemos que elegir no elegir que como para que por qué puede haber una fórmula elegir correctamente que es elegir correctamente y un poquito a la luz del comentario de una pregunta más bien que hacía Rosaura el día de ayer sobre los poetas prehispánicos ¿no? si podíamos encontrar allí también rasgos de filosofía y yo pienso que sí les voy a leer un texto muy pequeñito y otro texto este también breve de una página entonces están en esta edición que publicó era junto con el colegio nacional de don Miguel León Portilla se llama La tinta negra y roja es este libro fíjense Nezahualcóyotl estamos hablando ¿qué? un poco antes de la llegada a los españoles ¿no? aunque sea de Jade es uno de sus poemas más famosos yo Nezahualcóyotl lo pregunto ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? no para siempre en la tierra solo un poco aquí aunque sea de Jade se parte aunque sea de oro se rompe aunque sea plumaje de Quetzal se desgarra no para siempre en la tierra solo un poco aquí fíjense ¿no? casi es casi está platicando ahí con con Borges ¿no? que empezaba a hablar del tiempo en el primer texto que leímos y les voy a leer este otro también de Nezahualcóyotl también un poeta muy famoso que se titula Somos mortales y va más o menos por el mismo camino en cuanto tema dicen percibo lo secreto lo oculto oh ustedes señores así somos somos mortales de cuatro en cuatro nosotros los hombres todos sabremos de irnos todos sabremos de morir en la tierra como una pintura nos iremos borrando como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra como vestidura de plumaje de ave de sacuán de la preciosa ave de cuello de hule nos iremos acabando meditadlo señores águilas y tigres aunque fuerais de jade aunque fuerais de oro también allá irás al lugar de los descarnados tendremos que desaparecer nada habrá de quedar adónde iremos donde la muerte no exista más por eso viviré llorando percibo lo secreto lo oculto oh ustedes señores así somos somos mortales de cuatro en cuatro nosotros los hombres todos sabremos de irnos todos habremos de morir aquí en la tierra maravilloso no aquí está la filosofía también no recuerdo el término no de filosofía náhuatl que por supuesto es muy 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 rica entonces bueno vamos a quedarnos aquí les voy a a enviar una actividad a través de su correo electrónico tengo el correo de la mayoría de ustedes puesto que ya me han inscrito pero voy a escribir mi correo electrónico en el área de chat por si alguien todavía no lo tiene debe escribirme un correo en este momento y diciendo profesor soy su alumno del curso de poesía reflexiva para que yo les mande la actividad a través de allí porque implica que tengan ustedes un archivo entonces quienes no me han escrito o enviado actividades todavía en el lapso de media hora por favor envíenme un correo para que yo los pueda registrar y mande un correo grupal con actividad y un archivo que les voy a compartir entonces cuídense mucho tengan una excelente tarde me ha dado mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes nos vemos el día de mañana adiós adiós nos vemos ahora Gracias.